Te mando al juego, yo compré un juego, no una pantalla de carga, ya dije Nopalita, ¿a poco no te gusta el juego? Uy, este mapa, Nopalita Ok, ya está la sensibilidad mejor Ok, Nopalita Aquí tienes que predecir más o menos las... Esas puertas que van subiendo y van bajando Sí, Nopalita o no, Nopalita ¡Ay, me empujó esto bien asqueroso! Ah, sí, sí, te empujan y pierdes mucha ventaja, Nopalita Ya voy, ya voy, ya voy A ver, me la pellizcan todas Mira, yo estoy aquí dejando que pasen todos porque yo sé que soy buenísimo Sí llego, sí llego, sí califico, sí califico En las puertas... ¿Qué? Sí califico, sí califico Yo llegué aquí, Nopalita ¡Ah, tenía que brincar ahí! ¡No, ya no voy a calificar, no voy a calificar, no voy a calificar, no voy a calificar ¡No, sí calificé! ¡Fui al 38! ¿Fue usted el último? ¡No, el penúltimo! Yo no sabía que tenía que brincar ahí, yo iba así, lanzándome como baboso Así como te gusta, bien baboso ¡Ay, me encanta porque resbala! ¿Este qué? ¡Ay, Nopalita! ¡Ah, clasifiquen 38! ¡No me jodas, no me jodas! Lo mejor es que... Es que es gratis el juego, Nopalita ¡Que es gratis! ¡Bótate al pepino! No me preocupes, Nopalita De todas formas ya dijeron a los desarrolladores que van a ir metiendo más mapas Y más nudos Como que me metan toda la mazacuata yo feliz Ok, aquí Nopalita no tengas prisa En este mapa casi nada... Es bien fácil clasificar La mayoría se mueven antes de siquiera llegar arriba ¡Ah, si te caes ya no regresas! Si caes en la lava ya no regresas Bueno, ese es slime Ve con calma ¡Quítense al chorro! ¡Quítense al chorro! Muchos se caen y... ¡Déjenme pasar! ¡Ay, ay! ¡Oh! ¡No, no me tiran! En este mapa te digo que... ¡No, no, no, no! Pasándote... Pasándote los palitos estos... Las... Estas cosas que se mueven Ya, ya le hiciste Porque de... ¡No, no, no! Por favor, déjenme pasar ¿Dónde estás, Nopalita? Yo estoy en... ¿Dónde estás? Yo soy aquí donde siempre esperas tú un montón Te digo que sí veo tus videos, BP ¡Ah, no, no, no! Ya me tiraron estos idiotas Es que... ¡Me! Perdi Ya había llegado el... Ya había llegado el slime aquí Nunca me dejaron... Nunca me dejaron ver ¿Dónde estás tú, Nopalita? ¿Te crees que es para ti? Yo soy el 6742 ¡Ah, ya, ya! Te estoy expectando Está bien fácil este juego, Nopalita No entiendo cómo te molesta ahí Es que no podía pasar ahí No, me dejaban pasar los asquerosos Yo hasta estuve parado ahí un ratito Ay Hasta estuve parado ahí un ratito para... Y nadie me empujaba ni nada Te pasa perfectamente Creo que el problema eres tú, Nopalita Pero fíjate cuántos van clasificados hasta ahorita Y fíjate cuántos quedan Fíjate cuántos quedan No te vuelvas a caer, eh Porque el slime ya va No te vuelvas a caer No te vuelvas a caer Nopalita, no te vuelvas a caer Pues fíjate cuántos quedan en todos los lugares que hay ¿Ya viste? Mira, ahí se está agarrando... Sí Digo, aquí la mayoría se caen... ¡Ese se cayó! ¡Qué pendejo! Este modo de juego Nada más es llevársela con calma, Nopalita Hola Ahí, espérate, ahí, espérate A que vengan todos ¡Ah! ¿Cuáles todos? ¡Ya somos todos! ¡Ah! ¡Me van a tocar! ¡Se la van a aplicar! ¡No! ¡Se la van a aplicar! ¡Mátate porque esos idiotas! Dios santo, bendito Ya se terminó la ronda Ay, Nopalita Y no aparezca... No hay camionetita para rear No, Nopalita Es que esos estúpidos no me dejaron pasar Mira, Nopalita Lo que pasa Es que eres un idiota Es lo que pasa Ay, como tu jefa Ay, como tu jefa Es asqueroso Bueno, Nopalita Tienes la oportunidad de ver a tu... Dios jugar todavía, entonces... Ah, mi novio Uy, este es de equipos ¿De qué se está porquería? Es juego de equipos Aquí lo que hay que hacer es pasar por el arito ¿Nada más? Sí ¿Puedes regresar de pasar varias veces por el mismo? No En cuanto pasa uno, se desaparece Ah, ok Hijo de tú Estoy buscando a la pollita Ya la vi Eres 6742, ¿verdad, pollita? Sí, soy ese ¿Por qué? Ah, bueno Bueno, yo lo que hago es campear esta zona de aquí Bueno Campear Esperar a que parezcan aquí anillitos El doble de que a ustedes Es porque... Es porque me gusta el nepe, ¿verdad, Nopalita? Es que la pollita se estaba haciendo mensa ¿Y a poco seguramente solo porque yo me estoy haciendo wey? Mi equipo valió nepe Pues yo vi a la pollita nada más haciéndose mensa ¿Cuál pollita? Soy una paloma ¿Eres una pollita? Paloma como en nepes ¡Hijo de esto! Sí, eso me encanta ¿Sí, viste? Porque eres una pollita ¿Sí, viste? Me hizo el... El estrozanepes ¡Ay, pollita! ¡Miren los otros! ¡Miren los azules! ¡Miren los azules! 63 Valimos queso, pollita Sí, pollita Bueno, pero creo que alcanzo a subir a nivel 14 Sí Me dieron 1500 moneditas ¿Nos empareja solito? ¿O le tengo que dar exit? Dale exit ¡Ah, qué porquería! Otra vez me la voy a pasar ahí en la pantalla de carga Sí, no, palita ¿Y cómo sabes que no me puedo embarazar? Porque se supone que eres hombre No, no, palita Yo me identifico como un hombre que se puede embarazar Así que... Simplemente llegar al final, no, palita Y trata de no valer nepe desde el principio, por favor ¡No, ya valí nepe yo desde el principio! ¡Yo también! Aquí estás, míralo ¡Nopalita! ¿Qué pasó, nopalita? ¡Nopalita! Estoy detrás de ti Voy a seguir aquí a toda la... Másica ...carra ecuatareada ¡Pásenle, hijos del chorro! ¡Dejen de pasar, imbéciles! A veces ¿Sabes qué parecen? Parecen los del Soriana que... ...se abrigan todos ¡Sí, viste de video! Sí, nopalita Sí, nopalita Ah, le cerraron el Soriana porque, pues... ...no podían hacer eso en pandemia ¿Cómo se les ocurre? Exacto, nopalita No, pero les cierran como por un... ...com... ...por un día esa babosada y ya después les vuelven a abrir Bueno, en lo que pagan el money money Sí, pero pues lo desembolsan una hora después o hasta menos Ah, pero ya aprendieron la lección, nopalita Se supone ¿Qué sí, nopalita? Yo conocí el caso de un bodega ahorrara donde les hicieron lo mismo Que les cierran el bodega ahorrara y... ¿Y qué? Y, pues, al día siguiente sí lo abrieron Pero, obviamente, pagando su respectiva multita Sí Ya te dando son 5 millones de pesos para las empresas esas, nopalita Pues sí En menos de una hora ya la tienen Banana y sandía Ay, qué rico Banana y sandía ¿Y eso sobre una banana, nopalita, y tú? Ay, yo sobre tus sandillotas Ya te vi hasta dónde estás Estoy saludando, nopalita Banana Ah, pues mira, estoy bien ahí Hijos de su pinche madres Se pueden dar vueltas aquí Tira, ya vi cómo les... ¡Ah! Te voy a agarrar aquí como trenecito Suéltanme, imbéciles A ver Naranja, manzana, cereza Naranja, cereza Naranja, manzana, 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 cereza ¡Ah! ¿Qué? Yo no vi la sentía No, si no, no había manzana Yo dije dónde había A ver A ver A ver cereza, uva, naranja Cereza, uva, plátano, naranja Cereza, uva, plátano, naranja Cereza, uva, naranja, plátano Cereza, uva, plátano Naranja, cereza, plátano Naranja, plátano Naranja ¿Qué? ¡Me echaste! ¡No! 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 ¡Por tus mamosadas! ¡Por tus mamosadas! Yo no vi manzanas No sé por qué te caíste Por tus mamosadas, no palita ¿Por qué por mis mamosadas? Yo ni había visto manzanas Estabas hable y hable Yo estaba sobre la manzana, creo Y me moví hasta el otro lado ¡Tú también estabas hable y hable! Yo estoy vivo ¿Qué te lo haces? ¡Espectame, soy 2073!